Miguel José Villasol Tengo que decir que ya no siento en mi pecho el deseo de verte Así que hiciste tú, acabaste con el sueño de un hombre alegre Yo quiero ser feliz con alguien que dé valor a mis actos nobles No es fácil para mí, hallé a la mujer querida No puedo ocultarte nada, corazón, no puedo decir mentiras Yo estaba en una parranda, corazón, llego y le entregué mi vida Nada te importaba, amor mío, cuando te decía que yo me iba a cansar El amor se mina, amor mío, cuando se maltrata y se deja rodar Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño Te quise más que a mí, no lo puedo ocultar Y no puedo negar que fui feliz contigo Las flores que te di, las dejaste marquitar Y la foto de los dos, la tiraste un río crecido Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño Tito Pumarejo y Manuel del Cristo Torres También debo decir que tus actitudes nobles no se me olvidan Y la foto de los dos, abrazados en las playas de Cartagena Bendita incomprensión, porque se entromete siempre en los sentimientos No sé que nos pasó, pensamos tan diferente Si digo que en Barranquilla, tú dices que en Santa Marta Si digo que el baile es un lindo corazón Villanueva a ti te mata Un adiós te dejo, amor mío, y no para siempre Porque voy a volver Vamos a darnos tiempo, amor mío Que el amor repare nuestra forma de ser Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño Te quise más que a mí, no lo puedo ocultar Y no puedo negar que fui feliz contigo Las flores que te di, las dejaste marquitar Y la foto de los dos, la tiraste a un río crecido Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño Rodrigo Daza Cárdenas y Jairo Solano En mi querida Guajira Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño